Estamos con el piloto de la ciudad de Juliaca, Wilber Quispe, que quedó en el tercer lugar en la categoría de Super 1610. ¿Qué tal Wilber? ¿Qué comentario te merece esta tercera fecha del Campeonato Nacional de Autounismo que organizó el Autónico Club Arequipa? Sí, una ruta muy bonita, bien trabada, técnica para los pilotos, una carrera muy linda. Nos ha ayudado también que el clima no ha hecho ni mucho sol, ni tampoco una lluvia. Sí, ya está muy bonito. Wilber, ¿cuánto tiempo ya participando en el Deporte de los Fierros? Este es nuestro segundo año. El año pasado yo represento al Autónico Club Juliaca. Este es mi segundo año y bueno, estamos ahí. Este año vamos a participar también acá en el Campeonato de Arequipa y en el de Juliaca. Dos campeonatos. Y lo más importante, la competencia a nivel nacional. ¿Caminos del interés estará? Sí, sí, es el objetivo. Ya tenemos trazado esa meta. Vamos a participar en Caminos este año, por los 50 años. Y bueno, estamos preparando el carro, teniendo a ver qué le falta. Estamos ahí, en las competencias locales. ¿Quiénes han hecho posible tu participación en Radio Isarro Verde? Estamos gracias al apoyo incondicional de la empresa Yunza, de la empresa Cosmos, de la familia XP Cabana, que nos permite estar presentes acá con su auspicio, con su apoyo incondicional, con la logística, con todo. A nombre de Ovación Perú, en sintonía, ovacion.com, éxitos en la próxima competencia. Muchas gracias, un saludo a todo Ovación, que es un mundo de los fierros, a todas las piedras equipas, a toda su audiencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.